La bandera, bandera, posición adelantada de Riquelme Ya había levantado la bandera hacía rato, cuando se produce la acción, aquí está Riquelme toca la pelota, no hay posición adelantada A ver, suéltala, no hay posición adelantada El juez de línea marca la posición adelantada No, se equivoca, se equivoca Se equivoca, el juez de línea la marca de inmediato, y el árbitro había paralizado todo, ya estaba todo parado Pero no hay posición adelantada, vean de nuevo, el momento del toque de Riquelme, ahí No hay posición adelantada, está Míguez detrás No, Míguez habilita totalmente Pero totalmente, ni siquiera hay duda, está clarísima la posición Habilita a Madrid, Míguez Tremendo, tremendo error de Raúl López Y López de FIFA Y López de FIFA, claro Hubo cambio de alianza Equivocación total Sí, escucho, ingresó Arley Sí, se fue Concha, se fue Jairo Concha, ingresó Arley Rodríguez Riquelme, el tiro libre Bettson, el tiro libre que le corresponde a la gente de Alianza Lima 31, casi 32 minutos de juego, señores Aquí en el Estadio Nacional La gran final por gol Perú El despeje con golpe de cabeza Intenta encontrar la canchita Le pone el cuerpo por aquí Arley Falta El brazo termina sacando al final Arley Rodríguez El tiro libre Bettson Que le corresponde a Portigristal Lo cobra rápido Calcaterra para cruzar la central Ahora para que pueda venir Canchita Canchita lo llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!